Los seguidores de Jesús siguieron hablando de él. Viajaban a pie y en barco e invitaban a otros seguidores a que se les unieran y compartieran sus buenas noticias. En todo lugar la gente creía lo que Pablo enseñaba y decidía empezar a seguir el camino de Jesús. Pero algunos simplemente no podían creerlo y otros se sentían amenazados por el mensaje de Pablo, así que empezaron a buscar la forma de detenerlo. También lo encarcelaron. A pesar de esa oposición Pablo seguía contándole a la gente sobre Jesús. En cada ciudad ayudó a los seguidores a organizarse en comunidades llamadas iglesias. Al salir de allí con frecuencia les escribía cartas para motivarlos, corregirlos y enseñarles a vivir más como Jesús. Estas cartas se leían en las iglesias una y otra vez y han sido leídas por seguidores de Jesús durante miles de años. Pablo viajaba por todas partes para contarle a la gente sobre Jesús, pero el Espíritu Santo le ordenó que fuera a Jerusalén. Él no sabía por qué, pero sentía que tendría problemas allí. Cuando llegó a Jerusalén fue al templo a contar cómo se había encontrado con Jesús en el camino a Damasco. Su historia enfureció tanto a algunos de los judíos que lo sacaron a rastras del templo e intentaron matarlo. Antes de que pudieran hacerlo, llegó un grupo de soldados romanos y arrestó a Pablo. Caminó a la cárcel, él preguntó si podía decirle algo a la multitud que se había reunido. Los soldados aceptaron y Pablo contó sobre su experiencia en el camino a Damasco. Cuando Pablo dijo que Dios lo había llamado a compartir el mensaje con quienes no eran judíos, llamados gentiles, empezaron a gritar que lo mataran. Así que los soldados se lo llevaron al cuartel. Cuando se dieron cuenta de que era ciudadano romano, les dio miedo a hacerle daño. Esto llevó a una serie de pleitos judiciales en los que los judíos y los romanos luchaban para decidir qué hacer con Pablo. Finalmente, Pablo insistió que como era ciudadano romano, tenía derecho a ir a Roma y apelar a César. Mientras Pablo esperaba el juicio en Roma, se le permitió vivir en su propia casa en arresto domiciliario. Durante dos años sirvió a otros invitándolos a su casa y contándoles sobre Jesús y su mensaje. Eventualmente fue liberado y se le permitió viajar de nuevo, pero pronto fue arrestado y devuelto a Roma. Esta vez fue obligado a vivir en un frío calabozo, encadenado como un criminal, luego ejecutado por el gobierno romano. Desafortunadamente, Pablo no fue el único apóstol ejecutado por lo que creía y por contarle a los demás sobre Jesús. De hecho, casi todos los discípulos originales de Jesús fueron ejecutados. Todos, excepto uno.